¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este video de inicio de semana. Inicio de semana en el cual todos los miembros del panel de ESPN al Libra por Libra deberán enviar sus listas personales en una nueva votación precisamente del Libra por Libra. Según la última suma de votos en el top 10, es encabezado por Terence Crawford, que es el número 1, luego le sigue Naoya Inoue en el número 2, seguidos por Alexander Usyk, Errol Spence, Canelo Álvarez, Dimitri Bivol, Tyson Fury, Artur Beterbiev, Devin Haney y por último en el número 10, Shakur Stevenson. Esa lista podrá cambiar o mantenerse igual según los nuevos votos. Que Crawford estuviera en ese lugar no es un capricho. Ha sido el que reunió la mayor cantidad de votos frente a Inoue y al resto de los considerados para ese top 10. No obstante, si uno va a la página de ESPN, no son pocos los miembros del panel que ya tenían a Naoya Inoue como número 1. En mi caso hace mucho tiempo que lo mantengo en ese lugar, y al igual que el resto, la pregunta del millón es una sola. Luego de estas últimas peleas, ¿lo mantengo como número 1 o desplazo a Inoue y también lo voto a Crawford como el mejor entre los mejores? Los dos lograron impresionantes victorias en menos de una semana. Naoya Inoue sobre Stephen Fulton y Terence Crawford sobre Errol Spence. Los dos ganaron haciendo ver fácil, una victoria que de antemano todos preveíamos como muy difíciles. Eran favoritos en las apuestas, pero ninguno por unanimidad absoluta. Eran muchos los fanáticos y analistas de boxeo que afirmaban que tanto Spence como Fulton deberían ganar esas peleas. En la foto precisa del momento actual del boxeo de primer nivel, esa imagen no palpable que debería medir al mejor entre los mejores, con sus victorias sobre Fulton y Spence respectivamente, Inoue y Crawford demostraron estar en lo más alto. Tanto por la calidad del boxeo que se aprecia visualmente, como por aquella calidad que nace de las estadísticas y los números irrefutables de cada una de esas peleas. En su pelea del sábado, Crawford lanzó menos golpes que Spence, pero conectó el impresionante 50% de los golpes totales y el 60% de los golpes de poder. O sea, Crawford lanzó menos y conectó más. Naoya Inoue fue lo opuesto, lanzó más y conectó menos, un 31%. Crawford conectó más y permitió menos, apenas un 20% de efectividad a Spence sobre el 21.1% de Fulton sobre Inoue. La lectura de esos números podría indicar una mejor actuación en la estadística de Terence Crawford sobre Errol Spence que un Inoue sobre Fulton. Pero también podrían decir lo contrario. Inoue tuvo que vencer a un rival más competitivo y complicado que Terence Crawford, y ello es fácil constatarlo si apelamos al nivel más reciente de oposición de cada rival. Fulton venía de siete victorias sólidas en los últimos cuatro años, las últimas dos contrarrivales del nivel de Daniel Román y Brandon Figueroa. Por su parte, Errol Spence en el mismo periodo tuvo cuatro peleas, donde no pudo noquear a Mikey García, que sufrió dos divisiones, doblegó por decisión dividida a Sean Porter, venció de manera ajustada a Dani García, y logra una trabajosa victoria por knockout técnico ante Jordan y Sugaz en la última pelea antes de enfrentar a Crawford. Si anotamos el accidente y los problemas para dar el peso, está claro que Inoue enfrentó a un mejor rival de Crawford a la hora de la pelea. También es verdad que en términos de dimensión de nombres, Terence Crawford lo supera a Naoya Inoue por toda la promoción alrededor de Errol Spence, y el hecho de que hace un buen rato que Spence ocupa un lugar entre los cinco mejores de Libra por Libra. Fulton es poco conocido por el gran público, lo que se suma a la equivocada sentencia en los foros de que Inoue siempre pelea en Japón. Ese menosprecio al lugar de las peleas es, si se quiere, insólito. Terence Crawford peleó una sola vez fuera de Estados Unidos. Fue en Escocia contra Ricky Burns en 2014 y ganó apenas en las tarjetas. Naoya Inoue, por el contrario, peleó tres veces fuera de Japón. En Inglaterra contra Emmanuel Manny Rodríguez en 2019, y en Estados Unidos contra Jason Moloni en el 2020 y contra Michael Dasmarinas en 2021. Esas tres peleas las ganó por la vía del knockout. A todo esto, Terence Crawford es doble campeón unificado en 140 y 147 libras. Una hazaña que Naoya Inoue está a punto de igualar, si en noviembre vence al otro doble campeón de las 122 libras, el filipino Marlon Tapales, recordando que ya Naoya Inoue fue campeón unificado en 118 libras, es decir, el peso gallo. Pero hay otros factores que a mi juicio establecen diferencias entre uno y otro. Es cierto que para muchos Terence Crawford ha sido uno de los campeones más evitados. Sin embargo, no olvidemos que desde que esta pelea con Spence fue exigida, allá por el 2018, ha sido Crawford que ha puesto más obstáculos para acordar la pelea. O sea, este momento en que enfrentó a Spence ha sido su mejor momento, pero seguramente no el mejor momento de Spence. Ahora, en el caso de Naoya Inoue, hay un gesto que lo pinta por entero en su pelea contra Stephen Fulton. Hubo una denuncia contra su vendaje y también amenazas de no pelear si no lo cambiaba. Naoya Inoue accedió a hacerlo bajo supervisión del propio equipo de Fulton y eso no impidió que lo noqueara. De manera espectacular. En términos boxísticos, los dos pelean en divisiones diferentes. Son diferentes en el manejo de su boxeo, Crawford es un portento desde la defensa, y Naoya Inoue lo es desde el ataque. Pero es muy difícil determinar algún factor que haga a uno mejor que el otro. Tanto en inteligencia táctica como en velocidad de golpeo, juego de pies, cambios de ritmo o control estricto de la pelea, los dos son verdaderamente dos extra clases. Es que los dos, Naoya Inoue y Terence Crawford, tienen la capacidad de ajustar su boxeo al de su rival, y los dos son dueños de una versatilidad que los hace diferente a todo. Se dice que en ese departamento, el de la versatilidad, Crawford es más completo, y en eso también discrepo. Terence Crawford en cada pelea necesita recurrir a todo su arsenal para vencer a sus rivales. Porque en general no es quien lleva la iniciativa al inicio de sus peleas, y prefiere estudiar al rival, ajustar, trabajar detrás del jab, y lastimar de contragolpe. Naoya Inoue, por el contrario, es capaz de romper el hielo al primer segundo de la pelea, y establecer un plan de combate ajustado al rival. Puede ser conservador al inicio y jugar al cazador, como lo hizo con Stephen Fulton, o salir a matar de inmediato para no dejar crecer a su oponente, como lo hizo con Nonito Donner en la revancha, donde apeló a la furia, a no dejar dudas. Y esa pelea contra Nonito Donner, la segunda, es otra muestra de la calidad y coraje de Inoue, que sufrió la fractura de un hueso orbital en la primera pelea, y regresó de la cirugía para poner las cosas en su lugar, y sin dejar sombras de dudas. Noqueó temprano y de manera brutal al filipino. Y si vamos a emparejarlos estrictamente por sus virtudes boxísticas, los dos son verdaderos extraclases, muy difíciles de diferenciar. Naoya es perfecto en su golpeo, pero es letal cuando combina el jab, los golpes rectos o cortos, y sobre todo cuando logra colar su gancho de izquierda al cuerpo. Con el jab divide la guardia enemiga, y arma verdaderos combos, donde resulta difícil saber de dónde llegará el golpe fatal. Lo que le ocurrió, por ejemplo, a Fulton en esa fascinante combinación final, que cerró la pelea en el séptimo asalto. Inoue tiene un equilibrio asombroso en su juego de pies, y lo mismo espera antes de rematar de contragolpe, o camina a laterales para soltar fuego desde los ángulos, como no duda en meterse a la zona quemante, a soltar frecuencias de velocidad escalofriante, y que siempre acaban en knockout. La defensa de Inoue es sólida, y si lo desea puede ser un gran elusivo, pero le gusta concentrarse en ser el de la iniciativa. Siempre será más fácil golpear que esperar ser golpeado. Esto lo logra gracias a su excelente manejo de la distancia larga o corta, sin importar el tamaño de su rival. Ocurre que la velocidad en ataque de Naoya Inoue es superior a su velocidad de respuesta, algo en lo cual sí es superado por Terence Crawford, que tiene mejor defensa y mejor poder en su velocidad de respuesta, o sea, en el contragolpe. Precisamente en la secuencia contra las cuerdas, cuando lastimó con el upper a Spence antes de enviarlo a la lona, se nota su mayor virtud, gestionar su boxeo desde la defensa. Su control del ritmo es asombroso, y sobre todo su sangre fría, para ajustar de acuerdo con su rival, y rematarlo en el momento preciso. Allí está la precisión y versatilidad de Terence Crawford. Crawford es perfecto en todo. No hay, tampoco, alguna diferencia que lo haga inferior a Inoue. El trabajo sobre piernas, su increíble jab, la combinación de esa velocidad alucinante, y los cambios de postura, lo hacen un rival imposible de encontrar o descifrar. Es uno de los pocos ambidiestros de primer nivel que utiliza las dos posiciones a plena capacidad. Nunca muestra desde qué ángulo va a lanzar sus golpes, y hasta cuando solo espera, moviéndose a la defensiva, nunca deja de dar la sensación de estar en pleno ataque. La sincronización de Crawford es brillante, suele dar mínimas oportunidades a sus rivales, y ello lo logra debido a su increíble equilibrio, asociado a la precisión de sus golpes de potencia, y el don de colocarlos en el lugar correcto, y por la vía correcta. Pueden ser ganchos largos, o trallazos que elige soltarlos desde ángulos extraños, con precisión quirúrgica. En términos defensivos, en esta y en otras peleas, Crawford demostró maestría superior, esquiva golpes a partir de movimientos en retroceso o laterales, puede pasar esos golpes apenas con el movimiento del torso, y cuando quiere llevar su guardia al bloqueo, simplemente lo hace de manera espectacular. Entre estos dos, hay pocas diferencias. Ocurre que su calidad debe ser medida respetando los mundos diferentes, que en el universo del boxeo de primer nivel, ellos pertenecen. Es difícil evaluarlos correctamente porque son superiores a todo. Hacen fácil lo difícil, y cada uno de sus rivales los hacen parecer novatos, o pura oposición de segundo o de tercer nivel. Y la conclusión de este ejercicio, que pretende ser el argumento para mi voto al libra por libra, tiene un solo resultado. A Naoya Inoue no puedo retrocederlo, y estoy obligado a avanzar de posición a Terence Crawford. Y eso, por suerte, no será complicado. Me ayuda el hecho de que a Crawford lo tengo en el número, y avanzarlo al segundo lugar es respetar su actuación. Al mismo tiempo, no retroceder a Inoue significa mantenerlo en el primer lugar. Para ser honestos, lo correcto sería que los dos fueran el número uno. Pero, como todo en la vida, hay que decidir por uno o por otro, y en ese caso, esta será mi elección. No sé si la misma incidirá para cambiar el resultado general del listado que hoy tiene a Crawford de número uno. Pero sea Crawford o sea Inoue el número uno, en el libra por libra de ESPN, habrá justicia en la elección. Son los dos mejores del momento, y merecen ser reconocidos como tales. En 수준, tres años en la elección, no sé si la misma no tiene�� 15 años entre. Gracias por ver el video